La temporada alta de turismo inició con buenas noticias para el sector hotelero en el municipio de Ocaña, ya que la ocupación podría mejorar las cifras que por tiempo de pandemia durante más de un año estuvieron bajas. Afortunadamente se ha reactivado el turismo en Ocaña y la visita a los ocañeros y a nuestra región. En el hotel se está mejorando mucho la ocupación después de toda esta pandemia. Sin embargo, seguimos preocupados porque parece que vuelven a haber, por el desorden, nuevos picos. La recuperación es lenta porque fue una época bastante difícil, por lo que espera que con los días los turistas puedan tener la oportunidad de reservar. Es difícil superarlo. Los costos financieros y las pérdidas son muchas, porque se mueve el hotel con los turistas y con las empresas. Lo hemos superado porque más que todo es un negocio de familia en donde nosotros mismos ayudamos a coadministrar. Y gracias también a la publicidad y a las medidas que se han tomado, pues la gente ha vuelto a llegar nuevamente al hotel. Aunque las reservaciones recibidas hasta la fecha alcanzan el 50%, esperan a que el porcentaje mejore. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!